Como ya es de costumbre, en estos últimos días del año se premian a personas, empresas e instituciones que hacen un aporte a la comunidad. Es el caso de la familia Capri, que recibió el premio Chinzacat por su aporte a la comunidad, la inversión y la generación de trabajo para más de 30 familias en la localidad de Chinzacate. Vemos el informe. Hace ya más de 10 años, en el municipio de Chinzacate, tratamos de distinguir esos actores sociales que hacen que la sociedad mejore, cambie o sea un despertador con algunas acciones que ellos llevan adelante. Allá por el 2011 pensamos en una ordenanza donde íbamos a distinguir en lo artístico, en lo empresarial, en lo social, en lo educativo. Así que bueno, este año, el 10 de diciembre, que es el día de los orígenes de Chinzacate, es cuando se distingue, obviamente, a estos actores sociales. ¿Cómo se denomina el premio? El premio se llama Chinzacat. Chinzacat es un prefijo sanavirón que significa tierra de. En realidad, Chinzacat, el nombre original de nuestra comunidad. Los españoles, por la S, lo han ido deformando y acomodando lo suyo y por eso que es Chinzacate. Pero es Chinzacat el nombre original y en el que figura en los archivos jesuitas. Así figura la población aborigen que estaba ya hace cuatro siglos atrás en Chinzacate. Se premia a una artista, a una artista local que, bueno, que esté trabajando, a un actor social. Aquella persona que, bueno, que está atenta a mejorar la comunidad y al deportivo. Son cuatro. Y en el empresarial, este año se distinguió a la firma Capri, con una inversión millonaria que hicieron hace apenas meses. Entonces, bueno, la verdad que en su tipo es la mejor empresa en Chinzacate, en su tipo. La más grande, la que apostó, obviamente, muchos millones de pesos, digamos. Pero aparte ha generado mucho trabajo, más de 30 puestos de trabajo. Pero aparte están trabajando ahora en multiplicar esta inversión. Porque van a ver nuevos comercios en un predio que ellos tienen en Lindante. Pero aparte están trabajando en hacer dormis en el lugar. Para que la gente no solamente pueda parar en la estación de servicio y gozar de todos los servicios. Sino que si quiere descansar dos, tres, cuatro horas, lo pueda hacer en el mismo lugar. A nosotros, a mí, uno que es intendente, que tiene que estar todo el día pensando en cómo resolver el problema. Estos actores sociales que generan empleo, que buscan empatizar con sus tareas a mucha gente. Nos ayudan y nos hacen que la gestión sea mucho mejor. Felicitaciones y buen comienzo de año. Bueno, gracias, gracias y feliz año para todos.